asistimos hoy a una de las galas más internacionales que tienen aquí en marbella porque se reúne una persona de diferentes nacionalidades y eso sólo lo consigue sandro morelli el propietario de villatiberio buenas tardes buenas tardes bueno un año más la gala del verano porque hay dos años a vista que noche especial aquí es un paradiso ahora me siento cosí contento no puede imaginar a evitar los niños que tiene cansa es una organización increíble ellos son muy contentos de ayudar los niños porque los niños para mí es la cosa más bonita del mundo no existe mejor la verdad que puede que hace una gran labor pero necesita ayuda necesita el apoyo de los grandes empresarios que tira usted de mucha gente yo reingraciando el dios conozco muchas personas en todo el mundo es todo me ayudan más imagina el truco imaginar y regalo que origen me han regalado aquí no puede imaginar muchas cosas muchas ahora subasta música si mucho mucho son muy contento espero que que nada que riesgo a dar más ayudo a los niños que tiene cáncer preciosa le damos la enhorabuena por reunir a tantísimas personas importantes que hay aquí porque ayudan a codeca muchas gracias gracias a ti por venir y espero que pasamos una buena noche a todo ok ok y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Tres años más o menos? ¿Cuántos somos? Ahora mismo podemos ser unos ocho, ocho somos más o menos, ¿no? Sí, sí, nueve. Sí, hace tres años. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo se formó? Empezamos porque todos somos aficionados a la música y ella es nuestra profesora de canto. Entonces, bueno, una vez que hacemos las clases de canto, pues surgió el, claro, cuando aprendes un poco a cantar o intentas hacer algo, pues hacer alguna actuación. Entonces surgió nuestro coro, nuestro pequeño coro que se llama el Chingy Sanctuary. La mayoría, bueno, cantamos todo en inglés porque todos son ingleses, la profesora ya también. Y yo soy la única española y, bueno, somos aficionados. Lo hacemos todo por amor al arte, completamente. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué tema voy a hacer esta noche? Pues mira, vamos a cantar Fuentes sobre aguas turbulentas. La primera, luego vamos a hacer un pupurrí de canciones de los años 50 y 60, muy conocidos para ellos en el mundo anglosajón. Y vamos a terminar con un poco de funky. Vamos a hacer tres cositas que yo creo que van a gustar mucho. Bueno, y la persona que quieran buscar, ¿tenéis una página web donde buscarlo? ¿Dónde estar con vosotros? Eh, web page. Sí, sí, claro. Le pueden buscar por ella, que es Patti Lowe, que es cantante profesional. Es muy fácil de encontrarla en Facebook. Y a nosotros, al coro también en Facebook, tenemos página. Singing Sanctuary. Entonces ella, pues bueno, ya le digo que son las... El web es singingsanctuary.com. Dot com, la página. Y es muy fácil encontrarnos. Enhorabuena, estamos deseando escucharos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!